Lo que hubo entre tú y yo fue un desborde de pasión Fuimos lava de un volcán, fuimos guerra y fuimos paz Fuimos dos para encontrar la mitad de cada quien Y si hacía falta más, fuimos dos en una piel Fuimos una inmensidad del sabor que da la miel Y hoy me dices que te vas como si nada ¿Qué haré con esta soledad que me regalas? ¿Qué haré con tanto amor que llevo a mis espaldas? ¿Qué haré sin verte en las mañanas por mi cama? Siempre sediente en busca de beber mi agua ¿Qué haré si nunca me esperabas de momento? ¿Qué haré si he dado más amor del que me dieron? ¿Cómo le explico al corazón lo que no entiendo? ¿Cómo le digo que esto fue quemarse entero? Todo fue un derroche de pasión Fuimos lava de un volcán Fuimos guerra, fuimos paz Fuimos de todo en la vida Fuimos de todo en amor Te entregué mi corazón Hasta que no pude más Todo fue un derroche de pasión Y ocurrió en una noche Fuimos lava de un volcán Fuimos guerra, fuimos paz Tú y yo la llama encendida De un volcán en erupción Yo te entregué a ti mi vida Y tú a mí tu corazón Dice el escarto Para América Latina con sabor Y síguelo Todo fue un derroche de pasión Fuimos lava de un volcán Fuimos guerra, fuimos paz Los cuerpos que se encontraron En una noche sedientos de pasión Yo necesitaba de tus caricias Y tú me diste de tu calor Todo fue un derroche de pasión Y ocurrió en una noche Me gustaba de un volcán Fuimos guerra, fuimos paz Tu misterio me envolvió En un mundo de aventuras Ay, cómo extraño tus besos Necesito tu ternura Me gustaba de buenheure Y tú te MXL Y tú eres ese esposo Desde quibica Y tú te White Te llamo Te llamo Te llamo